Música Guapis, viernes 23 de febrero Ha vuelto a llegar el invierno en pleno Hace un frío espectacular Espectacular, espectacular, sí, os lo digo yo Dicen de hecho que por esta zona es muy probable incluso que nieve No sé qué temperatura hay ahora mismo en el exterior La verdad que todavía no he salido porque tenía que haber ido a poner una lavadora Pero hoy voy a soplar el aire y digo buf, no Mirad, ahora mismo hay 2 grados Hoy de máxima va a haber 7 Pero dice que la sensación térmica es de menos 4 porque hace muchísimo viento Así que nada, sería un día ideal para pasar en casa Pero no va a ser el caso No va a ser el caso porque hoy me he cogido el día libre Marido también tiene el día libre Y la misión es solucionar la zona del café He leído todos vuestros comentarios La idea de separar el mueble no me gusta mucho Porque como está justo a la entrada de paso de la cocina Veríamos ahí una zona rara dejando el hueco Y aparte se quedaría volando por detrás el depósito de agua Lo cual me parece igual de peligroso que vuelen la parte de adelante No me convence La idea de poner un mármol encima Esa me convence bastante mal Más O una tabla canteada del mismo color No lo sé Pero bueno Lo primero que voy a hacer Porque me gustaría poner las dos cafeteras abajo Y mirando hacia el centro O sea, hacia adelante Y ahí detrás poner quizá alguna barrita para colgar tazas Porque tengo un millón de tazas Pero si te gusta el café Pues aparte de tener cafeteras Tienes tazas Es lo que hay Entonces bueno Queremos ir a una tienda de segunda mano Que ya os comenté de muebles A ver que Si encuentro algo que me pueda cuadrar Os voy a intentar grabar Porque además una guapi me ha pedido la dirección Porque dice que también es de Madrid Y que le gustaría saber dónde está esa tienda Y bueno Os voy a grabar un poquito Si me dejan Porque la verdad que es súper curiosa Yo he comprado allí algún mueble Y me parece que está muy bien de precio Y que tiene de todo un poco También quiero bajar a Cosco Necesito papel de cocina O sea, de papel higiénico Y alguna cosita más Lo llevo apuntado Ahora mismo no me acuerdo Entonces Como están las dos cosas en las rozas Pues a la que vamos a una Vamos a otra Y ese es el plan para el viernes Luego por la tarde tenemos que ir a Madrid Que tenemos allí también cosas que hacer Mañana sábado también voy a Madrid A una quedada de la asociación Almohadas de Corazón Que ya os he hablado de ella Y mañana tenemos una quedada grande Para coser corazones Así que esos son los planes que tengo Luego el domingo El domingo tengo cocido familiar en casa Vamos Se vienen unos días de no parar Con lo cual Creo que no os voy a poder grabar mucho Porque ya sabéis que cuando estoy con gente O haciendo cosas A mí se me olvida coger la cámara Aquí estoy con un café calentito Que me estoy calentando las manos Y mirad Ayer me llegó Pedido de Procis Y no lo he sacado Porque quería enseñaroslo Y aprovecho Pues ya que estoy aquí A mostraros Lo que he pedido a ustedes Ay los repollos Que le doy Perdona Repollitos Con lo bonitos que son Vale Mirad Esto tenía muchas ganas de probarlo Y siempre los pillo agotados O Están Tienen las bolsas bastante llenitas Son 200 gramos Son pistachos Tostados Y salados Y bueno Pues el pistacho Es algo que me gusta Bastante Para picotear Con un trocito De chocolate negro Está exquisito Así que Para una vez Que los he encontrado He cogido Dos bolsitas De pistacho Ya sabéis Que el pistacho Dentro de los frutos secos Es quizá De los más caros Pero aquí No está muy mal De precio Con lo cual Pues oye Ni tan mal Andal La he cogido de sardinas Pensé que la había cogido De salmón Estas latitas de paté También os las he enseñado En otras ocasiones De verdad Que es que Si hacéis pedido a Procis Tenéis que incluir el paté Está riquísimo Pero riquísimo Cualquiera de ellos Es una latita De 75 gramos Pero merece Mucho la pena Como no Como no Porque no podría ser yo Si no lo hago He cogido mi granola Ya sé que Es un poco aburrido Que todos los meses Os enseño lo mismo Pero de verdad He probado todas las granolas Si me sigues Sabéis que os he enseñado Todas las que tienen Y es que Esta está riquísima Es Bastante Nutricionalmente Bastante Aceptable En comparación Con otras granolas Que te encuentras Por ahí Y Lo que os digo Que está riquísima Pero bueno La de chocolate Y la de cacahuete También están buenas Es simplemente Que esta es mi favorita Mira Otra de las cosas Que me gusta mucho De Procís Es su línea De cosméticos Me parece que Es súper económica Que está muy bien He probado muchas Cremas De la cara Del cuerpo Champú sólido El acondicionador sólido Me Vamos Me súper chifla Es el que uso habitualmente Y tenía ganas De una mascarilla Porque como me He vuelto a teñir Me gusta echarme Una mascarilla Protectora de color Y he visto Esta en la web Que mirad O sea Es súper grande El frasco 340 mililitros Y la he cogido Para probar Ya os contaré Y ya veréis Si repito O no repito Otra cosa que he cogido Porque me gusta Tener en casa Pues para cuando Mi madre o marido Quieren una cosita dulce Estos gofres Que vienen ya Con el chocolate belga Están muy ricos Son libres de azúcar Y muy correctitos Vienen envueltos Vienen seis Y lo bueno que tienen Es que mirad Vienen así Envueltitos individualmente Y pues oye Igual que si tienes niños Para mandarle al cole Es una opción Ideal Así que Seis gofres Para tener ahí Y luego he pedido Porque Yo no sé Que hacemos En esta casa Con las botellas Pero Como que Acaban desapareciendo Así que He cogido Otras dos botellitas Ya en nada En dos días Aunque allí hace mucho frío En dos días Empieza el verano Y me gusta Que cada uno Tenga su botellita En la nevera Con agua fresca Pues para llevar Para tomar Para todo Entonces He cogido Esta totalmente Transparente Viene aquí Con las medidas En mililitros Lo cual me gusta Mucho también Si te quieres hacer Un snake O un batido Lo bueno Que tienen Estas botellitas Es que Aparte de botellita Trae El colador Por si lo que quieres Hacerte Es un batido O un snake Que No te pasen Grumitos Entonces Este es uno De los modelos Y el otro Yo tengo una rosa Y el otro Es igual Pero como Ahumado ¿Veis? Está bien transparente Pero así Un poquito Ahumado Entonces Pues bueno Mismo sistema Y luego Eso Que cada uno Tenga Su botellita En casa Yo por ejemplo Esta tirita Se la suelo quitar Porque bueno Esto viene muy bien Para llevarla así Si vas al gimnasio O vas a andar O cualquier cosa Pero yo Como ya os digo Que la utilizo por casa Pues con el tapón Directamente Así me abulta menos Y yo tengo Una en rosa Muy bonita Tengo bastantes Seicrandes Cantimploras Pero de estas No tenía Y este es el pedido Que he hecho en Procis Poca cosita este mes Pero bueno Es que no siempre Te hace falta De todo Y tampoco Hay que pedir Por pedir Otro de los planes Que tengo Para el día de hoy Entre paseo Y paseo O quizá lo haga Antes de irme No lo sé Es limpiar bien La cafetera Super automática Esa cafetera Pues bueno Requiere que por lo menos Una vez Yo lo suelo hacer Semanalmente Porque la uso bastante Pero por lo menos Una vez Cada 15 días Hay que desmontarla Entera Y limpiarla Luego os grabo Como lo hago yo Por si alguna Tenéis una super automática Y eso es importante Para hacerle Un buen mantenimiento Para que la cafetera Funcione bien Para que no dé fallos Y no se estropee La verdad Que yo estoy Muy contenta Porque tiene Ya bastantes años No recuerdo Cuantos Pero tiene bastantes Y funciona como el primer día Así que Mal no me va Y bueno Estoy deseando ver Como decoro Toda esta zona Que encuentro Que no encuentro Ansia viva Que tengo ya por irme Guapis Me voy a poner A hacer cosillas Y os veo en un segundo Bueno Pues aquí tenemos Mi super automática De Philips Para empezar La limpieza profunda De la cafetera Lo primero que voy a hacerle Es quitar Todas las partes Extraibles Que tiene la máquina Este es el depósito Donde va moliendo El café Y ahí se queda Acumulado Hay que vaciar La bandeja Y mirad Aquí en el lateral Que tiene una puertecita También la abro Y puedo extraer Este módulo Que es También sale entero Y otra banderita Y ya tengo Todo lo que le puedo Quitar a la cafetera Ah bueno Me faltaría El depósito del agua Que también voy a aprovechar A sacarlo Y a fregar Y a fregar Y lo que voy a hacer Es fregar Todos estos Cacharros Ahora que tengo aquí Y a mano Que también voy a hacer Que también voy a hacer ¡Gracias! 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 Ya por último, el motor central, lo que voy a hacer es echar agua a presión por aquí, para que vaya goteando y se quede totalmente limpio y sin obstrucción de pozos. Basta con pasarle por todos los sitios para que quede como nuevo. ¡Gracias! 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 Pues ya tengo aquí todas las piezas de la cafetera limpitas y la cafetera también reluciente. Y mirar, todo esto se podría meter en el lavavajillas, que por cierto lo tengo ahora puesto. Pero ¿sabéis qué pasa? Que mirar, fijaros, al final pues siempre hay pozos de café que se van quedando y esto me da miedo que me obstruya todas las válvulas de salida de agua del lavavajillas, con lo cual prefiero hacerlo a mano. Ya os digo que yo lo hago una vez a la semana, cierto es que la uso muchísimo, que a lo mejor, pues yo que sé, preparo tres cafés mínimo al día aquí, pues por siete días a la semana, veintiún cafés más alguna visita, en fin, que me gusta pues eso, todas las semanas desmontarla entera y dejarla perfecta. Normalmente lo hago los domingos, hoy lo estoy haciendo en viernes, porque como quiero aprovechar para hacer la zona nueva, pues estoy aprovechando. Y nada, aquí tenemos el resultado. Si tenéis una cafetera super automática de Philips, os recomiendo muy mucho que hagáis esto, al menos cada cierto tiempo, para un buen mantenimiento de la cafetera y evitar, pues, averías y obstrucciones. Voy ahora a limpiar, que mirad, esta es otra zona, que fijaros lo que se va quedando aquí. Entonces, voy también a fregar esto bien y ya lo dejo perfecto. Buenos días guapis, esto es la guerra, los días libres y ya comprando. Ahora vamos a buscar un mueble para las cafeteras. Por cierto, María Jesús, esto está en el Európolis, calle Londres. La tienda se llama Mersema. Una locura. Vamos para allá. Mira, la otra esperándome allí, diciendo, vamos, vamos. Hay muchas cosas que ver. ¡Hala! Ya os contaré. ¡Adiós! Aquí estamos. Ya he visto un mueble. La tienda tiene de todo. Este es el lado de mesas. Y cuadros y... y mesa del tipo. Y estanterías. Lámpara. Esto es un ala. Luego os enseño el otro. Casi, casi es igual a otro. No, el otro, la otra. Y dice... Cuidame esta... Uy... Casi, casi. Pero... Os dejo. Y esto es otra zona. Tengo la lámpara. Hola, uno. Hola. Hola. Está todo lleno. Está todo lleno. Vamos a ver. Vamos a ver. Maripilli, que me dice que qué bonitas. La cintrina. Precioso, eh. No me sirve para nada, pero precioso. Qué bonito. No venimos a por eso, pero... Pero es muy bonito. Pero bueno. Más muebles. Eso es muy ancho. Sí. Sí. No sabe de medidas. No. Jejeje. Si pases por donde pases, rompes algo. Claro. Es alucinante. Vale. Giramos otra zona. Vamos a la parte de arriba. Y nos vamos a la parte de arriba. Mirad que de lámpara. Sí, aquí en lámpara te puedes aburrir. Os dejamos. Vamos. Y aquí nos liamos. Escaleras. Creía que hayamos acabado. Y no. Sí, sí. Tenemos otra sala. Lleno de mejas. Y de sofás. Y por ahí arriba, también. Sí, ya sí. Es un poco caro, pero con el norte... Bueno. Pues hasta aquí. Vamos a ver. He encontrado este mueble. Me dicen que está reservado, pero voy a ver si le digo que me lo llevo ya y ni reserva ni leches. Esta es otra zona. Ahí es donde arreglan. Lo hacen. En esta... Este sitio tienes que hacer fotos a tus muebles que quieras vender. Y le manda las fotos, los tasan y si te interesa los traes aquí y los ponen a la venta y ellos se llevan a la comisión. Está bastante bien. Porque todo lo que tengas en casa que quieras vender, te lo trazan y si te viene bien, pues se lo traes. Y cuando se venda, te pagan. Y esto es la segunda. Guapis, ya estamos en el peligro número 2. Yo creía que no íbamos a comprar, que no íbamos a encontrar ningún mueble y nada. A gastar. Y ahora... A la guerra. A la guerra. Esto no es de la dirección porque ya sabéis dónde está. Ya de vuelta en casa. 12 de la mañana y misión cumplida. Tenemos mueble para el café. Antes de ponerme con el mueble de café, os voy a enseñar lo que he cogido en Costco. Empiezo por la leche Puleva Omega 3, que esta es la que le gusta a mi madre y la que ella suele consumir. Me ha parecido que ha subido muchísimo, puesto que estaba a 9,99 el pack de 6. Entonces, bueno, pues ya sabemos todos que está todo caro. No merece la pena decirlo más veces, pero vamos, me ha parecido un poquito caro. He cogido también este pack de desodorantes de Sanex, que está el pack a 8,99. Este sí que sale bastante correcto, porque en comparación de lo que cuestan sueltos, pues es un ahorro. Mirad, luego he cogido un pecado mortal de lo bueno que está. De lo bueno que está. Mirad, son unos trozos de chocolate belga con coco tostado, almendras y sal, que están riquísimos, pero riquísimos. ¿Vale? El chocolate negro lleva azúcar moreno de caña y un poquito de aroma de vainilla. Esto estaba a esperar que os digo... No me sé el precio. Ah, por cierto, mirad, el desodorante tenía un descuento de 2 euros. O sea, casi 2,6,99. Y esto, las láminas de chocolate, 12,99. No, miento. 8,99. 8,99. Ah, pues está bien de precio. No sé por qué pensaba que era más caro. Es de la marca Kirland y lo probé el otro día en casa de una amiga y me pareció de pecado mortal. Así que me lo he traído. Luego, una cosa que siempre me gusta mucho coger en Costco, porque están buenísimos, es la bandejita esta de tomate cherry de multicolor. Están de sabor exquisitos y tiene un precio de 5,49. Son 908 gramos, casi un kilo. Y ya os digo que siempre que voy me la traigo porque me encanta. Luego, para comer hoy, me he cogido un poque de salmón, 12,99. Pero bueno, a mí esto me da para comer dos días o comer y cenar. Me apetecía mucho probarlo. Siempre que voy me quedo con las ganas. Y hoy finalmente he dicho, pues mira, lo cojo. Tengo comida para mi madre y mi esposo, así que yo me doy el caprichito. Otra cosa que he cogido que está muy bien son los cepillitos interdentales, estos de la marca GUM. ¿Vale? Vienen, mirad, vienen tres cajitas de plástico y luego estos son los repuestos para ir metiendo. Vienen aquí tres cajitas. En total son 240 piezas y tiene un precio de 14,99. Y bueno, pues esto, como veis, es para usarlo el típico palillo de dientes de toda la vida. Pero sin que sea un palillo de dientes, que eso es malísimo porque se te puede quedar clavado una astilla. Estos son de silicona, son suavecitas. Y pues oye, si no usas seda dental, es una alternativa que funciona bastante bien. Luego os he contado que mañana tenemos quedada para coser con las almohadas del corazón. Y hemos quedado que cada uno va a llevar algo para picotear. Así que yo he cogido esta bandeja, fijaros, gigante de surtida de sándwich. Que está muy bien porque vienen con diferentes panes y diferentes sabores. Y la verdad que esta sale, hunde bastante. Y cuesta 10,99. Y también he cogido para picoteo que tengan con el café estos croissants surtidos que son mini. Y a 8,99. ¿Vale? Allí todo es a tamaño gigante. Entonces cuando tienes alguna fiesta, algún cumpleaños o va a venir mucha gente, pues para coger así cositas de picoteo en grande está súper bien. Y lo último que he cogido, pese a por lo que iba, es todos estos paquetes de papel higiénico. 40 rollos. ¿Vale? Pero este papel higiénico de allí nos gusta muchísimo porque tiene una calidad espectacular. Y tiene un precio de 19,99 los 40 rollos. Sale bastante bien. Yo el papel de cocina y el higiénico siempre siempre lo traigo de Costco. Y esto es únicamente lo que he cogido porque iba a mirar también cápsulas de la Nespresso. Pero lo que había, no había ninguno así de especialidades que era lo que me apetecía probar. Tampoco había café en grano descafeinado, con lo cual me he vuelto sin el café descafeinado. Y digo, pues para comprarme cápsulas, que ya tengo todas las de Lor, no voy a cogerme más. Cuando se terminen esas ya cogeré. Si me apetecía, pues eso, coger alguno de especialidades. Porque los fines de semana me gusta ponerme un cafetito un poco más especial. Pero pues en otro sitio será y en otro momento. Voy a guardar esto, guapis. Mirad, y aquí está el mueble que hemos encontrado. El mueble es de madera maciza, es antiguo, no está perfecto, tiene sus imperfecciones. Puesto que ya os digo que es una tienda de segunda mano. Pero bueno, nos ha cuadrado las medidas, nos ha gustado el estado que estaba. Tiene aquí esta baldita. Luego tiene aquí esta puerta con su cortinita. Y por último, aquí abajo... ¡Uy! Mirad, este cajón no lo había abierto y viene desencolado. Bueno, esto se arregla con un poquito de cola. Pero tiene un cajón. Vale, esto hay que pasar por chapitura. No pasa nada. En fin, que lo que voy a hacer ahora es darle una buena batida de limpieza. Quizá le cambie los dos tiradores. Este sí que está mejor encolado. No, yo creo que voy a encolar el otro y los voy a dejar así de momento. Y lo que os digo, que le voy a dar una buena limpieza con amoniaco. Lo voy a desinfectar bien y voy a ver qué tal quedan ahí mis cafeteras que estoy deseando. ¡Gracias! 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 Pues al final la forma que menos rara me parece es volver a dejar la superautomática aquí arriba de lado y aquí abajo la de cápsulas porque ¿qué pasa? que si pongo aquí las dos se queda ahí el hueco y además con los cables que se ven cruzando que no me gusta nada porque claro si este mueble hubiera sido más bajito que las cafeteras lleguen aquí hubiera sido perfecto porque aquí tengo otra balda para poner cosas pero es que se queda como hay una balda escondida detrás y no me gusta nada la sensación. Entonces yo creo que se va a quedar así porque así no me disgusta. tengo aquí todo a mano para hacerme los especiales con el batidor con mis cápsulas y esta ya estaba acostumbrada a tenerla así y la verdad es que parece el hueco hecho medida para ella así que no me disgusta no me disgusta nada volver a dejarlo así no sé a ver cuando venga mi marido qué piensa a ver qué me decís vosotras también ahí de momento he dejado dos cestitas con las cápsulas con cafeína y las de sin cafeína ya iré viendo qué le pongo y aquí abajo como el hueco es muy grande le quiero poner una balda o unos saltillos para poner todas las tazas de café que tengo y reunificarlas aquí todas y ahí debajo pues en el cajón pues guardar todo el tema de café de reserva que tengo y nada ahora tengo que encontrar hueco para las bolsas de basura que estaban ahí en el zapatero tan monas pero bueno no pasa nada seguro que se les encuentra algún hueco y bueno pues no no sé qué os parece he dejado allí arriba los los siropes porque también es algo que sólo utilizó los fines de semana no lo utilizo tan frecuentemente entonces no necesito tenerlo tan a mano y dejar esta zona un poco más despejadita pues para ponerme ahí a modo de barrita al café o no sé le daré muchas vueltas seguro guapis y seguro que vosotras también me dais alguna idea fantástica el aspirador también lo he quitado de ahí porque me agobiaba ver tanta cosa ahí y voy a ver si quito esto que es de un antiguo aspirador y dejo esta zona también más limpia y más despejadita y nada pues eso guapis que no sé qué os parece tengo que poner algún botecito más mono ahí con el café y la leche el azúcar esas cositas pero bueno poquito a poco poquito a poco que acaba de llegar el mueble que es que yo lo quiero tener todo en el minuto uno voy viendo ala a limpiar esto está lleno de mierda esto está lleno de mierda esto está lleno de mierda loco 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 Primera parte que echan vamos a montarla y esto aquí y ahora miradlo de cristal al lío esto estaba puesto y como mancha de la alfombra maripilip nevata y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y 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 ya tengo rincón del café que haciéndome un café y 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